Buenas tardes gente, al habla Víctor. Por problemas técnicos hoy no me vais a ver la cara, que bueno, que mal da. Antes de empezar con el vídeo quería decir que el próximo vídeo será de Paladins, 100% real, y además será el mejor vídeo hasta la fecha de este canal, claro. Y bueno, siento la tardanza de estos días y a partir de ahora voy a intentar darme un poquito más de prisa. Después de esta pequeña introducción vamos a pasar por fin al vídeo, que como veis ahí es una guía del ingeniero, para que sepáis un poco cómo se usa, qué hay que hacer con él, qué habilidades elegir, todo eso. Pues nada, vamos con la guía. Ah sí, un momento, antes de continuar, ¿habéis visto la miniatura? Como podéis ver he puesto a varios personajes de Paladins rodeando a nuestro querido ingeniero. ¿Pero por qué? Pues porque el ingeniero es una especie de fusión de ciertas habilidades de todos estos personajes. O sea que tiene algo de esencia de cada uno de estos, por lo menos un poco. Luego comentaremos estas habilidades y veréis como sí que es verdad esto. Podemos ver a Tyra, Bari, Yip, Drog y Drogoth. Bari que en realidad es una especie de ingeniero, así que era normal que lo incluyeran en este. Bueno, pues eso era lo que quería decir, aclarar la miniatura. Para que no penséis que he puesto ahí a personajes random sin sentido, que están ahí por algo. Vale, volvemos al gameplay de la guía. Pues bueno, vamos a hablar un poco del personaje. Lo primero que vamos a decir de él es que es un personaje muy listo e inteligente, ya que es ingeniero y ha estudiado mucho para sacarse su carrera universitaria. Aunque tanto estudiar le hizo llegar tarde al día que repartieron las habilidades de movimiento y le tocó una de las peores. Luego veremos esta habilidad, pero aún así yo para nadie diría que es el peor de los personajes. De hecho, después de la maga es con el que mejor me están yendo las partidas. Así que por eso he decidido hacer la guía de este personaje. Podría haberla hecho de la maga, pero como ya subí la presentación del juego con un gameplay de la maga, pues digo, no quiero repetir personaje, así que hago la guía de ingeniero. Bueno, ahora sí voy a comentar algo serio de este personaje. Digamos que es un personaje como de apoyo y bastante defensivo por las habilidades que tiene. Que como ya he dicho, luego las comentamos tranquilamente. Si bien es verdad que no tiene mucha movilidad, tiene muy buenas habilidades para defender interiores de edificios. Y amigos míos, ¿dónde están las forjas en este juego? Efectivamente, dentro de edificios. Por lo que no será para nada un mal personaje para defender estas forjas. Pero que sea un personaje así de apoyo y defensivo hace que sea malo jugarlo cuando juegas en solitario. Pues yo pensaba que sería así, pero en realidad no. Después de jugar varias partidas con este, me he dado cuenta que la puede liar bastante. Y también me la han liado bastante otros ingenieros a mí en duelos, porque tiene habilidades bastante molestas. O sea que no os preocupéis por jugarlo en solitario. Yo diría que también sirve, aunque igual brilla más jugando en squad o duo. Pero vamos, que va muy bien. Ahora ya sí, por fin, vamos a ver las habilidades. Vamos a comenzar por la habilidad pasiva, que consiste en... Nos regeneramos 5 de armadura por segundo. Es una habilidad bastante buena. Sobre todo si andamos mal de pociones de armadura, solo tendremos que esperar y nuestra armadura se irá rellenando poco a poco. Si vemos que nos falta armadura y no tenemos pociones de armadura, pues una de las cosas que podríamos hacer es... Ya que escondernos podría ser una pérdida de tiempo y luego más adelante podríamos tener problemas por ir poco farmeados. Lo que podemos hacer es marcar un sitio en el mapa al que queramos ir y ir en caballo tranquilamente mientras la armadura se nos va rellenando poco a poco. Así no perdemos el tiempo escondidos en un sitio. Bien, ahora vamos a comentar su habilidad de movimiento. Esta que hemos dicho antes que no era demasiado buena, pero bueno, algo es algo. La habilidad se llama Thurse, la voy a dejar así en inglés. Y lo que hace es que nos impulsa hacia arriba en el aire. Esta es la habilidad que tiene Drogoth en el Paladins. Es su habilidad de movimiento también. Solo que Drogoth pulsando el espacio se puede mantener en el aire, pero nuestro ingeniero no tiene esa capacidad y cae un poquito antes al suelo. Dos detalles de la habilidad son que ganamos un incremento del 150% del control aéreo después de activar el Thurse durante 3 segundos. Durante la partida lo hago varias veces, ya lo veréis. Y el tiempo de recarga. Aquí veis los números de diferentes colores. ¿Y esto por qué es? Porque en este juego las habilidades y armas tienen rarezas. El numerito blanco equivale a la rareza más común, que es la rareza común. En el juego yo diría que el color que lo representa es el gris. Vale, luego tenemos el número verde, que equivale a la rareza rara, que en el juego también es verde. Luego la rareza épica es representada con esa especie de magenta o púrpura. Y luego la rareza legendaria en ese amarillo dorado. Pues eso, según las rarezas tiene unos tiempos de recarga de 8, 7, 6 y 5. El Thurse tiene una cosa que hace que tampoco encaje demasiado bien con el ingeniero. Y es que 3 de las habilidades del ingeniero no pueden ser utilizadas en el aire. Por eso es una habilidad que no encaja muy bien con este personaje y que posiblemente en el futuro cambien. Una habilidad que yo creo que le iría perfecto a este personaje es la carga que tiene el guerrero. Aunque bueno, lo que sí que es cierto es que el Thurse hace un buen combo con el arma específica de clase del ingeniero. Que luego comentaremos más tarde. Bueno, siguiente habilidad, la Fire Bomb. Pues lanza una bomba incendiaria que ocupa un área en el suelo durante un tiempo. Y en toque este fuego recibirá daño. Los tiempos de recarga según rarezas son 16, 14, 12 y 10 segundos. Y los daños según rarezas son 3, 4, 5 o 6% de la vida máxima por cada golpe. Es decir que los golpes son súper rápidos. O sea que más os vale no estar mucho tiempo en el fuego o vuestra vida bajará como un rayo. La duración de este fuego es de 6 segundos. ¿Os suena de algo esta habilidad? Pues sí, es la misma bomba incendiaria que tiene Taira en el Paladins. Y yo diría que es la mejor habilidad ofensiva del ingeniero. Por lo menos es la que más me gusta cuando quiero una habilidad ofensiva. Está muy bien para tirarla a puertas para evitar que los enemigos entren, por ejemplo. O si sabemos que está escondido en una esquina, tiramos la bomba a esa esquina y tendrá que salir si no quiere morir quemado. Es una buena habilidad. Siguiente habilidad... Pues tenemos la Barricade. Crea una barricada delante nuestra que nos protege de los ataques frontales. Y esta puede ser destruida. Pero la verdad es que tiene bastante vida. Y a no ser que varios enemigos te ataquen a la vez, será raro que la destruyan. Por lo que si juegas en solitario, no deberás preocuparte mucho de que te rompan la barricada. En detalles, tiene unos tiempos de recarga según realesas de 16, 14, 12 y 10 segundos. Y las duraciones son de 4, 6, 8 y 10 segundos. Os suena también esta habilidad, ¿verdad? Es la barricada de Bari. Y la verdad es que funciona igual que en el juego. Y al igual que en el Paladins, da igual a qué lado estemos de la barricada. Si estemos delante o detrás de esta, los proyectiles enemigos no podrán cruzarlo. Así que si el enemigo decide acercarse y atravesar la barricada para atacarnos, simplemente tendremos que dar un paso y ponernos al otro lado y no nos podrá dar. Pero nosotros a él sí. Por lo que esta habilidad es un gran dolor de cabeza para los enemigos y nos saldrá ganar muchísimos duelos. En exteriores, en exteriores funciona bien, pero nos podrán atacar desde sitios altos. Pero en interiores de edificios con techo, ahí sí que será realmente buena esta habilidad. Además, esta habilidad hace muy buen combo con las dos siguientes habilidades que vamos a comentar. Vamos a ver la siguiente. Aquí tenemos Deploy Turret. Construye una torreta que dispara a los enemigos cercanos. Y esta puede ser destruida. Lo normal es que los enemigos quieran romperla, ya que dura bastante. De dos o tres disparos caerá. No sé exactamente la vida que tiene, pero suele caer rápido. Detalles. Unos tiempos de recarga según rarezas de 20, 16, 12 y 8 segundos. Una duración de 25, 30, 35 o 40 segundos. Y un daño de 120, 130, 140 o 150 por golpe. ¿Os suena la habilidad? Esta también es de Baric y son sus torretas, claramente. Así que nuestro amigo ingeniero tiene dos habilidades de nuestro otro amigo ingeniero del Paladins. Y si os habéis fijado en la imagen, también llevan gafas. Serán cosas de ingeniero. Anda, mira, si Pip también tiene. Aunque este es alquimista. Se ve que es cosa de gentelista esto de llevar gafas. ¿Qué más decir de la torreta? Pues como he comentado antes, esta hace combo bueno con la barricada. Al igual que en el Paladins. Porque no tienen mucha vida y son fáciles de destruir. Pero si las ponemos detrás de la barricada, pueden ser muy molestas para el enemigo. Aunque esta habilidad es de las que menos me gustan, aunque está bien. Porque lo que veo es que hace poquito daño. Yo le pondría algo más de daño. Esta es una habilidad medio ofensiva y defensiva. Y para llevar esta, realmente prefiero llevar la bomba incendiaria. Vamos con la última habilidad. El Healing Totem. Crea un totem que cura en un área circular, tanto a ti como a tus aliados. También puede ser destruido. Al igual que la torreta, tiene poca vida y es fácil destruirlo. Detalles. Tiene unos tiempos de recarga de 16, 14, 12 y 10 segundos. Su duración es de 6 segundos en todos los niveles. Y su curación es de 10, 20, 30 y 40 de vida. Aquí quiero aclarar algo. No solo cura eso. Está constantemente curando. En inglés se llaman tics de Geal. En español no sé realmente cómo decirlos. Ya golpecitos de Geal. Pues esos son pequeños tics. Veremos los numeritos. Muchos numeritos verdes que nos está curando. Pues eso. Y la verdad es que en sus niveles más altos cura mucho. ¿Os sonará también esta habilidad? Pues es de nuestro amigo azul, Grock. Vale, más cosillas que quería decir de esta habilidad. Es el combo defensivo definitivo. Ya que con la barricada nos protegemos de los golpes. Y con el totem nos curamos. Teniendo esta habilidad, más la habilidad pasiva del Ingeniero. Podríamos más o menos apañarnos sin tener pociones de ninguna clase. Esta es mi habilidad favorita del Ingeniero. Combinada con la barricada. Esas dos son las habilidades que suelo buscar. Si me falla alguna de estas dos, pues la Fire Bomb tampoco está mal. Y ya en último lugar pondré a las torretas. Pues eso ha sido todo sobre las habilidades del Ingeniero. Vale, ahora vamos a ver el último detalle específico del Ingeniero. Es el Plasma Launcher. Que tiene 6 de munición. Hace 800 de daño en una pequeña área. Y dispara un disparo por segundo. ¿Os suena de algo el dibujo? Pues sí. Es el arma de Pip. Antes había comentado que el Thirst hacía un buen combo con su arma específica de clase. Y la verdad es que hace un combo muy bueno. Y es la única manera de usar el Thirst de forma ofensiva. Ya que con el resto de armas, disparar desde el aire es una misión casi imposible. Pero el arma de Pip funciona muy bien desde sitios altos. Y por su forma de disparar no necesita mucha precisión. Y estar en el aire no nos afectará demasiado. De hecho nos ayudará. Ya que este arma es muy buena desde sitios altos. Al igual que en el Paradigm. Así que tenemos un personaje que tiene unas buenas habilidades que hacen combos entre sí. Y aparte también tenemos el combo de arma específica de clase. Más su habilidad de movimiento. Por lo que el Plasma Launcher más el Thirst será una muy buena alternativa para usar en lugares abiertos. Hoy hemos terminado con el tema de las cosas específicas del Ingeniero. Y bueno, ¿cómo jugar a este personaje? Pues más o menos os lo he ido diciendo. Escribiendo las habilidades y el arma. Es un personaje de corto rango. Especialmente bueno en interiores debido a sus habilidades y a su poca movilidad. Pero teniendo su arma específica puede servir también bastante en exteriores. Disparando desde el aire mientras volamos. Sus otras habilidades no son tan buenas en exteriores porque son bastante estáticas. Pero en este juego prácticamente lo más importante es estar en las forjas. Y este es un grandísimo personaje para defender estas. También creo que es un gran personaje para ganar duelos de uno contra uno. Pero si conseguimos que sea un duelo a corto alcance, claro. Y ya sé ser en el interior de un edificio pues tendríamos bastantes posibilidades de ganar. Lo más importante es que sepáis todas estas cosas que os he contado. Sepáis usar bien las habilidades, hacer combos con ellas. Controlar los tiempos de recarga. A veces será conveniente esperar a que se nos recarguen las habilidades antes que salir a buscar pelea. Siempre que queráis pelearos con alguien, aseguraros de tener vuestras habilidades disponibles. Una última cosa que se me olvidaba comentar sobre el arma es que al ser en área podremos golpear a enemigos que estén escondidos en esquinas. Si nos está haciendo la típica cosa que se hace en este tipo de juegos, de ponerse en el borde de un muro, asomarse brevemente y disparar aprovechando a la tercera persona. Si disparamos al borde detrás del muro le podremos dar con nuestra arma que hace daño en área. Y bueno, yo ya creo que he dicho todo lo importante y se me van ocurriendo otras cosas ya las iré diciendo en futuros vídeos. Bueno, eso es todo sobre la guía del ingeniero. Espero que os haya servido y ya sepáis usar a este gran personaje. Y ya sabéis, el siguiente vídeo es de Palines y va a ser un gran vídeo. Espero traerlo pronto. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros, dad like y comentad lo que queráis. Nos vemos. Adiós.